¡A mi vecinita! Curiosidades y más presenta Victoria Rufo, sus videos más virales Hace unas semanas hizo su debut la actriz de telenovelas Victoria Rufo en la plataforma de TikTok y las muestras de cariño y respeto no se han hecho esperar, pues ha logrado causar gran revuelo entre famosos y seguidores que la consideran toda una revelación de los videos divertidos. Y es que después de hacer varios videos con sus amigas del elenco de la telenovela que se encuentra grabando, que es Corona de Lágrimas 2, hizo el video que muchos fans esperaban y era bailar junto a su hijo José Eduardo Derbez, a presumir sus mejores pasos de baile, con lo que la madre e hijo terminaron por sorprender a miles de usuarios de las redes sociales, más bien a millones. Dicho video ya casi cuenta con 14 millones de reproducciones. En este video, la reina de telenovelas como descripción puso, enseñando a bailar a José Eduardo, José Eduardo, y la melodía era muchachita consentida. Otro de sus grandes videos virales es, donde aparece bailando suavecito suavecito de Laura León, al lado de su amiga la actriz África Zavala, el cual lleva ya más de 19 millones de reproducciones. El video de Victoria Rufo bailando la abeja miope, de la autoría de Durango, lleva más de 25 millones y medio de reproducciones. El siguiente video es el que lleva ya más de 46 millones de reproducciones hasta ahora, es el video más viral que tiene la actriz de telenovelas, donde baila la canción de la cadenita de Los Ángeles Azules, junto a sus grandes amigas Maribel Guardia, África Zavala y otras dos amigas. El segundo video que hizo con su hijo José Eduardo Derbez, de la misma forma se viralizó, ya que muchos fans comentaron que Victoria Rufo se parecía al número uno del Juego del Calamar. Dicho video ya lleva más de 4 millones de reproducciones. Otro video que ha tenido más de 10 millones de reproducciones, es donde Victoria Rufo baila sola la canción La burra tuerta de Aniceto Molina. De hecho, tiene ya varios videos de millones de reproducciones, donde se deja ver bailando diferentes ritmos. Y aunque Victoria Rufo se ha convertido en toda una revelación, gracias a su inigualable estilo al bailar, también se ha dado el lujo de compartir algunos consejos con sus seguidores, tal como lo hizo hace algunos días. Ninguna mujer sabe lo que tiene hasta que se lo ve puesto a su hermana. Síganme para más consejos, se escucha decir a la actriz en una de sus grabaciones. ¿Y a ti cuál de sus videos te ha gustado más? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!